En este estudio estamos considerando ni más ni menos que 862.045 personas con dos dosis y 14 días, que es el periodo de la inmunidad real en la que se logra el organismo reaccionar y generar las defensas para protegernos de la enfermedad. Tan es así, tan es así, que de ese número tan grande de 862.045 personas, de ambas plataformas vacunales, solamente 20 personas de ese universo estuvieron internadas en CTI y solamente 14 fallecieron, lo cual habla de una altísima efectividad, tanto para prevenir el ingreso a CTI como para prevenir la muerte. Corresponde que aclaremos que tenemos también datos con una dosis y esto nos permite afirmar que es indispensable darse las dos dosis y tener los 14 días y por ello reafirmamos nuestro compromiso de asegurar las segundas dosis y los cuidados que hay que mantener mientras tanto y hasta que como sociedad logremos un mayor nivel de inmunidad colectiva. Tenemos que seguir con todos los cuidados, porque una dosis realmente no es suficiente para generar una reacción en el cuerpo que nos proteja en forma efectiva. Muy bien. Y yendo directamente al estudio este que se conoció hace pocas horas, ¿cuáles son las conclusiones principales que arroja el estudio? Y bueno, las conclusiones principales son unas tasas de disminución de ingreso a CTI, de 95% de disminución de CTI con CoronaVac y de 99% con Pfizer. Mientras que en mortalidad se reduce un 97% con CoronaVac, que es el laboratorio Sinovac, y 80% con Pfizer. ¿Qué es lo que ocurre acá? Porque uno podría decir, de acuerdo a los estudios de fase 3, Pfizer mostraba más eficacia. ¿Cómo es ahora que tiene mayor efectividad la de Sinovac? Bueno, la explicación es la misma que decíamos de los estudios de fase 3 en condiciones óptimas y el mundo real. El estudio que implica casi 150.000 personas de Pfizer y 710.000 y pico de Sinovac hace que tenga un sesgo, es decir, un desvío esta muestra. Y es que son o personas altamente expuestas, como el personal de la salud, o personas que estaban en residenciales, o personas que estaban en refugios, o personas mayores de 80 años. Es decir, que todos los que ocurrieron fallecidos, los pocos fallecidos que hubieron con Pfizer, son personas que ya traían de por sí muchas comorbilidades y muchas enfermedades previas. Tal es así que los fallecidos fueron de 80 e inclusive hasta 100 años. Fueron pocos, pero realmente su condición los predeterminaba de alguna manera. Y lo otro que es importante destacar, ¿por qué no incluimos AstraZeneca? La razón de no incluir AstraZeneca es que comenzamos a vacunar a AstraZeneca el 16 de abril. La segunda dosis corresponde el 16 de julio. Y de allí en adelante, más 14 días y en otros pueblitos más pequeños, se dieron fechas más adelantadas. Cuando tengamos datos de efectividad de AstraZeneca, también los vamos a incluir oportunamente, pero seguramente no va a ser antes de agosto. La exhortación es clara. Como usted sabrá, en el día de ayer comenzamos a dar agenda para 312.000 personas. Estamos en el desarrollo del plan Pueblo a Pueblo, que ya luego se explicitará un poquito mejor. Y además, seguramente vamos a culminar con la cola de espera, luego de terminar el 10 de junio, estos 312.000 cupos. Vamos a seguir con los que nos quedan, que son 40.000 en el momento de actuar. Y es una cola dinámica, porque siempre se van agregando 2.500 nuevos por día, más los que van quedando liberados al haber padecido la enfermedad, que estaban inhibidos, es decir, no podían darse la vacuna, hasta 90 días de su PCR. Entonces se va a ir engordando esa cola de a poquito. Pero vamos prácticamente a la altura del 15 de junio a haber pagado lo que yo llamo, entre comillas, la deuda de las personas agendadas. Exhortamos fervorosamente a vacunar. La vacuna se ha demostrado que es el camino más importante o la herramienta fundamental para salir de esto. Quizás no sea la más importante, pero es una herramienta clave para salir de esta situación. Y estamos convencidos y los números lo dicen. Y otra cosa que es importante y que se vio en este estudio de efectividad, es por qué seguimos teniendo casos. Porque en definitiva, eso al final termina preocupándonos hoy los casos y los casos. Siempre apuntamos a que no hubiera saturación del sistema sanitario y disminuir la mortalidad, lo que nos va a llevar un tiempo. Porque además las personas que no están vacunadas con dos dosis y 14 días, todavía son una cantidad significativa. Entonces, en los estudios de efectividad que hicimos para prevenir el contagio, vamos a decirlo de una manera criolla, mostró una efectividad de 75% con dos dosis de Pfizer y 15 días para toda la población y en el mundo real, y de 57% en Sinovac. Por eso es que tenemos que seguirnos cuidando, porque podés tener un caso, lo que seguramente va a ser un caso más leve o va a requerir, en todo caso, de que sea una persona mayor, alguna hospitalización, pero con un mejor resultado siempre con la vacuna que sin la vacuna. Por eso exhortamos a que nos vacunemos todos. Cuando estamos hablando de la eficacia, estamos hablando de estudios realizados en condiciones óptimas por los laboratorios en las etapas de ensayo, ensayo clínico, en humanos, en grandes números. Por ejemplo, poblaciones de 40.000 personas. Pero ello implica un sesgo, es decir, hay una selección de la población objetivo, tienen que ser personas que estén en estado de salud óptimo, con una determinada edad, y entonces se corresponde con un estudio de valoración de anticuerpos y de respuesta inmune en anticuerpos. En cambio, es decir, en el mundo real, lo que importa es la inmunidad generada y la capacidad de la vacuna de generar protección. Entonces, ahí te toma toda la población con todas las enfermedades que pueda tener previas. No es un grupo seleccionado, es todo el universo que estamos vacunando. Y además, la efectividad ya es la población real, no es una población seleccionada.